Hola a todos, soy Desiree y me falta un pie Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Desi y hoy os traigo un vídeo muy especial porque hacemos un año en el canal de Youtube, bueno en realidad lo hicimos en un en septiembre o sea, voy un poco tarde, lo sé, lo siento pero que quería grabar este vídeo así un poco más diferente, un poquito más especial, explicándoos cómo fue el proceso de empezar este canal de Youtube también vamos a ir incorporando tomas falsas, las dificultades con las que me he ido encontrando a lo largo de este trayecto que ya ha sido un año y también traigo muchas sorpresitas porque tenemos dos sorteos muy grandes así que antes de empezar, como siempre invitaros a que os suscribáis al canal para que seamos una familia todavía más grande y pronto llegar a los 100.000 suscriptores ¡Woohoo! y también que me sigáis en mis redes sociales, en Instagram en Facebook, en Twitter y en TikTok y en primerísimo lugar, lo que voy a hacer es saludaros a todos vosotros que me lo podéis en los comentarios por ejemplo, a Unicornio Calvo Martina García, Valeria Pérez Noelia Manrique, Alba Gón Cintia Ojeda, Carmen Misa Martina Conde, Angelita Bonilla Trini Borallo, Jesús Márquez Vicente y Pau Martínez Moncho Hola a todos, os mando un fuerte abrazo y un saludo Bueno, en primer momento deciros que la idea del canal de YouTube la tenía desde hacía muchísimo tiempo pero me daba mucho miedo empezarlo primero porque no sabía si iba a tener tiempo para hacerlo como muy periódico y al final si quieres tener éxito en cualquier cosa, en YouTube o en las redes sociales o en lo que sea pues obviamente tienes que subir contenido frecuentemente por ejemplo, yo quería subir un vídeo semanalmente, que es lo que estoy haciendo ahora y también la principal preocupación era el tema de la edición porque yo no sé editar yo utilizaba Movie Maker que bueno, pues está bien pero para hacer vídeos de calidad se queda un poquito corto y me había puesto a intentar aprender a utilizar otros programas así como un poco más profesionales y bueno, pues realmente lleva su tiempo no es tan sencillo y me acuerdo perfectamente que fue un día que empecé a grabar mi primer vídeo y subí como un story al Instagram y entonces mi editor que se llama Adrián Bernases me respondió la historia me preguntó si necesitaba algo que contara con él y ahí fue como empezamos a trabajar juntos así que de aquí desde aquí quiero darle las gracias gracias a Adri porque además de editarme los vídeos nos hemos hecho buenos amigos él se va a venir a vivir a Madrid con suerte este año con lo que espero que podamos mejorar muchísimo la calidad de estos vídeos y además pues me ayuda un montón creando contenido no solo en YouTube sino en TikTok con ideas y con un montón de cosas y obviamente siempre más fácil trabajando con un gran equipo detrás y además es muy gracioso porque al principio como que con Adri estaba muy cortada y le enviaba los vídeos súper recortados y tomas falsas y ahora ya le envidio el vídeo tal cual como desnudo y él es el que va escogiendo el material que cree que puede quedar mejor y por eso él es el que se come todas mis tomas falsas que os voy a ir poniendo algunas de las mejores por aquí en clips porque obviamente cuando estoy grabando pues me trabuco o digo cosas que no tienen sentido o de repente tengo se me va la olla y digo cosas fatal problemas con la cámara pues que se le acabe la batería que no vaya el trípode o que el foco de la cámara no funcione que eso me pasaba muchísimo con la anterior cámara ahora no sé si os fijaréis en la calidad del vídeo pero tengo una cámara nueva de la que os hablaré en próximos vídeos y por eso a veces estoy como viendo para aquí porque tiene como la pantallita de manera diferente y me estoy un poco liada todavía es mi primer vídeo con esta cámara nueva y a veces en los vlogs pues lo típico que se me olvida grabar o que de repente se me olvida despedir el vídeo y tengo que hacerlo después cuando me doy cuenta cosas de ese estilo y entonces Adri se le quiere recortar todas esas cosas para que luego vosotros veáis el vídeo perfecto sin ningún fallo y en verdad es un trabajo duro hola a ver, a ver, a ver belleza, eso y las uñas es como mi vicio donde no me importa gastar mi dinero porque vale, vale, vale en la ventana acaba de aparecer un pájaro negro me asusté la vida Dios mío pensé que no estaba grabando y me quería morir yo no sé por qué no enfoca esta carajada hola amiga toda la misma ropa que ayer porque uy, foca hola hace calor yo estaba esperando que me hagas mi canción y me siento ya tuve de ser que siempre está moja yo que tengo sed y de a la derecha pero esto está mejor te ve tan rica en esa carita y en esa etatú esta acción 1106 trananana ay, como siempre se me quedo sin batería a ver ¿cómo nació la frase del principio? bueno, yo tenía claro que quería empezar pues con una frase como hacen la mayoría de los youtubers algo que enganchar a la gente y que mejor que una rima que un poco hablase de quién soy yo y también de la razón de estos vídeos porque al final estos vídeos son hablando sobre todo de discapacidad de deporte y del hecho de que me falta una pierna y tengo una prótesis entonces hola a todos soy de si le me falta un pie lo vi como súper fácil y súper plan que la gente lo vea y diga hostia y entonces pues la verdad es que el único vídeo donde no digo eso ha sido el primero y desde entonces pues intenté hacerlo en todos y ya es como nuestra intro a los vídeos de youtube ¿qué ha sido lo mejor del canal? bueno, obviamente lo mejor del canal ha sido conoceros a todos poderos ayudar no sé muchas veces por ejemplo voy a dar charlas en coles en empresas y hay gente pues que me conoce por tiktok otra gente me conoce por el libro y muchos de vosotros me reconocéis por los vídeos de youtube y entonces os hace gracia queréis que diga la intro con vosotros os sacáis fotos y eso es muy especial y también todos los mensajes que me llegan pues de gente que imagínate pues le falta una pierna y le ha sido útil mi vídeo donde explico ejercicios para proteger el muñón o tips para cuidar de la piel y ese tipo de cosas o sea que obviamente me satisface que el trabajo que estoy haciendo aquí pueda ayudar a otras personas y eso pues es lo más bonito de este canal es verdad que al principio me daba muchísima más vergüenza grabar y revisaba los vídeos 50.000 veces de hecho el primer vídeo que grabé el de donde explico por qué me amputaron la pierna en el story time ese vídeo lo grabé tranquilamente unas 5 o 6 veces porque yo era más insegura y ahora tengo más seguridad conmigo misma tengo más facilidad para hablar delante de la cámara obviamente eso se va cogiendo con la práctica y eso pues se nota pero sí que es verdad que al principio incluso le pedí a mi madre a mis amigos o sea todo el mundo que veía los vídeos antes de publicarlos pues si veían algo que estuviese mal o que podría decirlo de otra forma o algo así y ahora pues como que me sigue importando la opinión de mi familia obviamente pero creo que tengo esa seguridad para decir bueno voy a subir esto y si yo creo que está bien o sea que lo subo porque es mi contenido ¿no? es decir y que te importe un poco menos la opinión de los demás en el sentido de que al final estoy haciendo lo que yo quiero hacer estoy grabando este tipo de contenido que yo quiero grabar y que yo creo que le va a gustar a mi audiencia y por último quería hablar de cuáles han sido para mí las mayores dificultades a la hora de grabar vídeos bueno en primer lugar por ejemplo cuando grabo vídeos con otras personas quiero que digan la frase pues hacerlo a la vez es un poco complicado y obviamente que no siempre te apetece grabar vídeos es decir a veces estás pues un poco de bajón y no te apetece o estás muy cansada o tienes mucho trabajo hay semanas en las que no paro y estoy de competición o estoy con la universidad y tengo que grabar el vídeo y no me da tiempo y entonces me agobio un poco muchas veces supongo que os habéis fijado grabo igual dos vídeos en una semana porque sé que la siguiente semana no voy a poder grabar y de esa forma lo vais a tener igual el domingo pero no lo he grabado esa semana y luego hay días que estás súper motivada por ejemplo hoy me siento como con muchas ganas de grabar y entonces se te va la olla te pones a bailar a cantar delante de la cámara todo eso obviamente luego no aparecen los vídeos en lo que da Adri pero bueno es gracioso como también obviamente depende mucho de cómo tú te encuentres a la hora de transmitir en los vídeos y de grabar pues cosas más graciosas o más aburridas os he pedido desde mi cuenta de Instagram y también por aquí por Youtube que grabarais algún vídeo explicándome pues cómo me conocisteis cuál fue el primer vídeo que visteis mío o cómo mis vídeos os han ayudado y me habéis enviado algunos de vosotros vídeos así que quería ponerlos por aquí y daros las gracias por haber participado nosotros te conocimos mediante TikTok gracias a un vídeo que salió para ti a partir de ahí empezamos a ver tus vídeos para Youtube y nos encantaron eres un gran ejemplo para todos y siempre nos sacas una buena sonrisa en los malos momentos me apareció un vídeo tuyo en el que estabas haciendo gimnasia rítmica con la prótesis entonces a mí eso me pareció muy curioso porque digo wow esta chica a pesar de que la hayan amputado una pierna sigue haciendo gimnasia rítmica es una pasada yo soy Adriana tengo 10 años te conocí por un vídeo de apoyo que hiciste a Dog Juan esta es mi perra miel de asistencia de mi hermana Andrea que tiene TEA termino por tu esfuerzo y superación Miguel y yo te damos muchos vídeos yo creo que lo que más me impactó de uno de tus vídeos fue un momento en el que vas andando y alguien te pregunta que es eso refiriéndose a la prótesis te dicen en plan de no pasa nada y tú te quedaste así diciendo ya sé yo que no pasa nada no sé la sencillez y la naturalidad que tienes me parece increíble me abriste los ojos para así decirlo y bueno me enseñaste que la vida es difícil y todo eso pero que a pesar de todo hay que seguir adelante pues que nunca hay que rendirse ¿no? bueno yo te conocí por la resistencia entonces en Youtube me aparecieron recomendaciones tuyas el primero que vi si no voy equivocada fue donde contabas tu historia lo que lo que te había pasado muchas gracias por mostrar en tu canal y en tus redes que las personas con diversidad funcional podemos llevar una vida normal ser felices y en nuestro día a día conseguir todo lo que nos propongamos empecé a encontrar tus videos porque soy egresada de psicología entonces empecé a investigar acerca de la discapacidad y qué es lo que pasaba con las personas con discapacidad me sirvieron demasiado para abrirme el panorama el deporte adaptado ni siquiera conocía que era el deporte adaptado si no fuera por ti para mí eres un ejemplo a seguir quiero darte las gracias por todo ¿vale? y ahora vamos con la parte más interesante que es el sorteo bueno para celebrar este año en el canal y bueno que ya somos casi 100.000 suscriptores quería hacer dos sorteos muy especiales uno que va a ser internacional y otro solamente nacional bueno para el sorteo internacional tenemos tres ejemplares de mi libro el que ya conocéis lo único incurable son las ganas de vivir podéis participar desde cualquier parte del mundo y la manera de participar es la siguiente tenéis que ponerme en los comentarios enviarios un mensaje con el hashtag LuisLGTV ¿vale? lo pondré por aquí no porque me llame Luis ni nada por el estilo sino porque son las iniciales de lo único incurable son las ganas de vivir así que mucha suerte espero que participéis todos y por otro lado como sabéis mi patrocinador Brooks de zapatillas bueno siempre os estoy hablando de las zapatillas que yo tengo que muchas veces solo utilizo un par porque por ejemplo las de competición pues en la protesis no tengo que llevar zapatilla y alguna vez os he hecho la gracia pues de deciros oye si queréis la zapatilla izquierda la derecha perdón os la envío porque la tengo totalmente nueva entonces Brooks ha querido participar en este vídeo de un año del canal de la mejor manera posible y es regalándoos un par de zapatillas o sea no os voy a regalar una os vamos a regalar dos la derecha y la izquierda nada más y nada menos que las nuevas Glycerin 18 os dejo por aquí una foto ¿vale? de cómo son son preciosas son chulísimas yo pues son las zapatillas que utilizo a diario para entrenar para caminar para todo y lo único que tenéis que tener en cuenta para este concurso es que solamente nacional podéis participar si vivís en España ¿y qué tenéis que hacer para participar? pues seguir a Brooks Running es en Instagram os dejo por aquí su Instagram y comentar en los comentarios de este vídeo con el hashtag dame un par ¿vale? porque obviamente os voy a dar el par no solo la zapatilla derecha así que comentar con el hashtag dame un par seguir a Brooks Running en Instagram y el sorteo que sepáis que es totalmente aleatorio a través de la aplicación sorteos.com y daré los resultados del sorteo en el próximo vídeo y yo creo que con esto ya termino el vídeo de hoy recordar participar en el sorteo daros las gracias por este año en el canal de verdad muchísimas gracias por el apoyo diario por todos los mensajes por todos los comentarios os prometo que los leo todos, todos, todos y esperemos que sean muchísimos años más muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 ¡Gracias!